Se enojó. Abuchean a Patricia Armendariz por alabar a AMLO en la FIL Guadalajara. Patricia Armendariz, diputada plurinominal de Morena, se enojó e hizo berrinche luego de ser abucheada por alabar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2022. Va a dejar, va a dejar como herencia, dos, bueno, me lo dijeron que iba yo a venir a un auditorio que con todo respeto yo quería explicarles mi punto de vista y no de una manera política, sino de una manera que se logra. Muchas gracias.